Yeah, uh, check out. Yeah, uh, check out. Yeah, uh, check out. Yeah, uh, check out. Seguimos con el rap. No me vendo por un stack. Puros al final. Cause when you go, ain't no coming back. Yo me dedico a ser profesional antes de rico. ¿Qué más te digo, mi pana? Así te lo explico. Quieren toto, pero meten nana. Quieren fama, pero no mi pana. Somos go-go, puro de las ramas. Bendecido amanecer cada mañana. Quieren toto, pero meten nana. Quieren fama, pero no mi pana. Somos go-go, puro de las ramas. Bendecido amanecer cada mañana.